1948 marcó el inicio de un sueño que cuatro farmacéuticos forjaron basados en valores que aún hoy nuestra compañía mantiene vigentes la visión de esos hombres sigue intacta así como la integridad en nuestro quehacer el servicio a nuestros clientes el respeto entre nuestros colaboradores la responsabilidad con la salud de los costarricenses la búsqueda continua de la excelencia en nuestros productos y la igualdad entre todos quienes conformamos esta gran empresa grupo cofaza es una compañía 100% costarricense que fabrica y distribuye productos de alta calidad a nivel nacional e internacional en la actualidad más de 300 colaboradores forman esta gran familia que trabaja apegada a los mismos valores que impulsaron sus fundadores servicio excelencia responsabilidad visión igualdad respeto e integridad porque nuestro objetivo siempre será servir por la salud de las personas para nosotros el servicio exterior sabemos que el trabajo de cada uno de nosotros es fundamental para el éxito de la empresa servir es gratificante la satisfacción del deber cumplido la alcanzamos sirviendo con calidad humanismo y compromiso es así como juntos alcanzamos la excelencia en cada uno de los productos que fabricamos la excelencia es parte de la fórmula de nuestros medicamentos competimos en un mercado internacional pero con el orgullo de ser un laboratorio 100% costarricense aquí trabajamos con mero mística y muchísima responsabilidad trabaja para una gran empresa conlleva una gran responsabilidad una responsabilidad en todas las áreas de la compañía todos sea cual sea nuestra función debemos ser responsables para alcanzar los logros planteados por la empresa la responsabilidad abarca todos los aspectos de nuestras vidas desde ser puntuales hasta realizar las asignaciones con la atención que merecen sólo así mantendremos viva la visión de nuestros fundadores una visión de éxito y crecimiento ha caracterizado siempre al grupo copasa por eso somos la empresa que somos más sólida con el paso de las décadas nuestra visión nos lleva a crecer cada día más todos los colaboradores tenemos como objetivos el éxito y bajo esa visión sabemos que todos ganaremos quienes iniciaron esta gran compañía tuvieron la visión de favorecer a todos por igual en nuestra empresa todos somos iguales somos una verdadera familia sin importar cuál es nuestra labor dentro de la compañía compartimos en todo momento de la mejor manera y nos ayudamos este ambiente amigable nos permite trabajar felices y motivados todo esto lo logramos con el amor que sentimos hacia la compañía y el respeto a nuestros compañeros el respeto es uno de los valores más importantes es pilar de toda relación humana exitosa velamos para que se cumpla en todas las áreas de la empresa este valor lo inculcamos tanto en nuestro trabajo como en nuestras casas y en grupo copasa respeto lo aplicamos en todo lo que hacemos por ejemplo respetamos el medio ambiente hoy somos una empresa certificada en el manejo adecuado de los desechos no tradicionales como estos reciclar es respetar a la naturaleza el grupo copasa ha enfrentado etapas difíciles pero todas han sido superadas gracias al aporte de cada uno de nuestros colaboradores este aporte implica servicio excelencia respeto visión igualdad responsabilidad valores que contribuyen para seguir consolidando una empresa costarricense de renombre nacional e internacional en la actualidad la empresa desarrolla estrategias para afrontar los cambios en forma exitosa y cuanto a los valores la compañía ha logrado mantenerse en constante superación gracias al empeño de todos los socios clientes y personal que elabora para el grupo copasa la permanencia y aplicación de nuestros valores a lo largo del tiempo fomentan el desarrollo individual y colectivo gracias al esfuerzo de todas las personas que de una u otra forma han sido parte del grupo copasa hoy gozamos de estabilidad con miras hacer cada día mejores y contribuyendo con la salud de cientos de miles de personas 0 no 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 o